Romerito Amaliano El popular veneno Alegrando tu corazón Bueno yo nuestra promesa La quiero seguir amando Con ese nuevo amor perverso Ya todo va terminado En vano pensarías amarme nuevamente Sin reparar tu culpa después de traicionarme Vanidosa, orgullosa, mentirosa Ahora escucha esta canción Ojalá conmueva tu corazón Pararás, pararás Ahí te veré Mi vida fue un martirio En el hogar que dormimos Por eso yo me retiro En busca de nueva dicha Tal vez serradamente Pensar en nuestra promesa No quiero seguir amando Paese como el perverso Mi vida fue un martirio En el hogar que dormimos Por eso yo me retiro En busca de nueva dicha Tal vez serradamente Pensar en nuestra promesa No quiero seguir amando Paese como el perverso Porque me pides un beso Porque me pides abrazo Si ya te he visto En brazo de un nuevo amor Si ya te vi En brazo de otro querer Porque me pides un beso Porque me pides abrazo Si ya te he visto En brazo de otro querer Si ya te vi En brazo de un nuevo amor Ah, te crees, escobita Estás barriendo con todos Ya ves como eres Ahora doyla Así Ahora goza Ahí Y para los integrantes De la promoción 2010 De la institución educativa Santa Rosa de Lima Los laureles en Chancay Para que bailen Inés Miriam Amelia Linda Y Argelia Sí, así, así, así Nos vamos allá Rodrigo Espinosa Ramírez Es así